Hola, primero que nada soy Juan Cruz, ya estoy recuperado, el viernes posiblemente me den el alta. Bueno, primero que nada les voy a agradecer a Moreno Noticias Primera Edición, porque viralizó un poco mi caso, entonces recibí mucha ayuda. Y en segunda instancia quería pasar a nombrar a la gente que me ayudó, porque bueno, creo que es una forma de agradecérselo y sé que se los merece. Bueno, vamos a agradecer, voy a agradecer a Belén, a Mariano, a María y Cristian, a Samuel Sanguinetti, a Mari Recalde, a la familia Peralta, Adriana Lamonato, Alicia Acuña, que además, bueno, con la gente de su trabajo van a venir a desinfectar con los productos que se desinfectan mi casa una vez que ya finalice mi aislamiento. A Yami, a Jimena, a Luli y la gente de Huerteando, que me trajo verduras. A Simón, que me fue trayendo los alimentos para los animales, a José Luis, a Karen, a la gente del Comité de Crisis de La Reja, a Miguel, a Iván, a la gente de la iglesia de Sófocles y Malvinas, acá en Barrio Cortejarena, a Marisol, a Juana, a Sole, que son compañeras del Terciario, a Eri, a la familia Ríos, que le trajeron además el huevito de Pascua a mis sobrinas, el domingo de Pascua. También quiero agradecer a Pini del Centro Barrial, a Doña Rosa, a Claudia, a Mari, a Mónica, a Marcelo, a Angie, a Aye, a Mariana, a Giselle, compañeras del Terciario, que me trajeron también cosas, me hicieron reír un rato, así que gracias también a mi amigo Camilo, que se vino de Capital con productos de limpieza, me trajo alfajores, gracias. La verdad estamos muy contentos, bueno, ya me quedan poquitos días de aislamiento, si nos queda mercadería, vamos a donar a algunas personas que ya nos estuvimos comunicando que lo necesitan, ¿sí? Gracias, y bueno, el día que cada uno de ustedes necesite algo, acá vamos a estar, ahora toca salir a laburar, una vez que pasemos este aislamiento, que la pasamos muy bien, gracias a todos ustedes. Muchas gracias nuevamente a Moreno Noticias, primera edición, que me ayudó compartiendo, visibilizando mi caso, y bueno, y por otra parte decir que, bueno, a la gente del Ministerio de Desarrollo Social, ni bien empezó esto, me dijeron que se iban a comunicar conmigo, solamente llamaron una vez para ver qué mercadería necesitaba, y me trajeron dos paquetes de cada cosa. La verdad, gracias a Dios recibí mucha ayuda, pero lo que no me gustó es que no cumplieron su palabra, porque dijeron que se iban a estar comunicando conmigo, al igual que la gente de salud, para ver cómo avanzaba con los síntomas, y nunca se comunicaron. Así que, quiero que también eso sea visible, porque solamente aparecen cuando hay una cámara de por medio, como fue el caso de Moreno Noticias, y aparecen nomás por lo que dura el caso. Bueno, muchas gracias a todos, y ya saben, cualquier cosita, la gente que me ayudó ya tiene mi contacto, y la que no, y necesite, bueno, también lo va a tener si me buscan en mis redes, ya ahí está el videíto anterior en la página del canal. Y bueno, y contarles que con la gente de PIN y la gente del Centro Barrial, vamos a organizar, voy a empezar a trabajar con ellos, con su equipo, voy a dar clases de apoyo escolar, para los chicos, ya que yo estoy estudiando la carrera del profesorado de Lengua y Literatura, ¿sí? Bueno, muchas gracias, y son medio extenso el video, pero bueno, quería más o menos que sepan que estamos agradecidos con todos ustedes. Chau.